¿Que hagan ensaladero? ¿En ensaladero? ¿En ensaladero? ¿Se va a complicar el cuarto? Sí, bachi. Me falta el mono acá. ¡Vamos, gringo! ¡Vamos al otro guacho! ¡Vamos al otro guacho! ¡Que se empache! ¡Que se empache! Permiso. Vamos, Charlie, vamos, Charlie. ¿Te falta mucho? Sí, ahí, poné ahí, poné ahí. ¿Qué saben esto? ¡Eso! Chicas, que parte anteriormente playito. ¡A su abuela no la di! ¡A su abuela no la di! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José! ¡Qué pelo tiene mi barba! Mi barba tiene tres pelos Si no tuviera tres pelos ¡Bueno, sería una barba! Vamos a hacer la contrapeña y no vamos a hacer la guitarra y le volteamos a la peña. ¡No, loco! ¡No me hagan pensar esto! ¡Escuchen! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Los chicos les saben de coro! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Vamos a la contrapeña! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a la contrapeña! ¡Vamos a la contrapeña! ¡Vamos a la contrapeña! ¡Vamos a la contrapeña! ¡Aplausos! ¡No! ¡Era otra vela! ¡Mandale esa, mandale esa grandota! ¡Me molesta! ¡Vamos a mandala! ¡Vamos a la contrapeña! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!